Sí, efectivamente, Ricardo fue sometido a una cirugía de su tobillo, una cirugía grande, se le hizo una reparación del tendón de Aquiles y una calcaneoplastía, es decir, se resecó una parte de un hueso en el tobillo que estaba afectando. Y esta cirugía tiene una característica, es que la herida por lo general es muy grande y es una herida que queda bastante tensión. Nosotros con el afán de recuperarlo lo más pronto posible, que consideramos pertinente poder utilizar la cámara hiperbárica como parte de las opciones terapéuticas. La cámara hiperbárica definitivamente nos ayuda a que los tejidos puedan cicatrizar de una forma más rápida, hay una mejor sanación del tejido, porque nosotros ponemos mayor disponibilidad de oxígeno a nivel de los tejidos. Ha evolucionado muy bien, prácticamente te puedo decir que de una herida que venía cicatrizando de una forma muy lenta, prácticamente en 10 sesiones de cámara hiperbárica ya tenemos la herida completamente cerrada, lo que nos permite iniciar la movilidad de ese tobillo en una forma más precoz. Así que sin duda alguna tecnología como la cámara hiperbárica aporta una recuperación muy rápida, muy eficiente, así que esperamos que Ricardo ojalá acorte el tiempo de recuperación que estamos esperando. Sí, indudablemente en el centro médico nosotros siempre tratamos de tener tecnología de punta, pero hay alianzas importantes con empresas externas que nos ayudan a poder accesar a productos o equipos o a tecnologías que tal vez todavía no tenemos. La cámara hiperbárica es una de estas, nosotros hacemos uso de la cámara para ciertos casos especiales y esto ha sido realmente importante en la recuperación de Ricardo, creo que nos va a marcar una transición de una etapa a otra de una forma muchísimo más eficiente, así que siempre es importante en medicina y sobre todo en medicina deportiva siempre los tratamientos son multifactoriales y tenemos que echar mano de todo lo que tenemos alrededor para poder garantizar la recuperación de los jugadores.